Hola, bienvenidos a Cocina Moonite. El día de hoy les enseñaremos a preparar un delicioso y fácil pollo a limón. Lo primero que vamos a hacer es marinar el pollo. Vamos a poner un poquito de sal, pimienta negra, ajo en polvo y claramente el zumo de nuestro limón. Vamos a asegurarnos de que todo nuestro pollo quede untado de limón. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva y finalmente lo vamos a dejar marinando por aproximadamente 30 minutos. Luego en una sartén con el aceite bien caliente vamos a colocar nuestro pollo por el lado de la piel. Aquí no pretendemos cocinar el pollo, lo único que queremos es que la piel quede 100% doradita. Así que lo vamos a dejar en esta posición y sin moverlo mucho durante varios minutos hasta que la piel quede totalmente dorada. Luego lo bañaremos nuevamente con limón y lo llevaremos al horno a 180 grados centígrados durante aproximadamente 45 minutos o una hora. El tiempo de cocción varía de acuerdo a lo grande que sea la porción de pollo que estás utilizando. A mí me tomó 45 minutos tenerlas totalmente cocidas. Mira que rápido y fácil hicimos nuestro pollo al limón. Acompáñalo con la ensalada de tu preferencia. Espero que te animes a probarlo y si te gustó este video dale like y sígueme en tu cocina Munay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!